El ingeniero José Bernat Rodríguez es el alcalde de Emiliano Zapata. Esta mañana platico con él. Gabolibros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Emanuel. Primero que nada, un afectuoso saludo a todo autoauditorio de esta mañana que nos escucha. Gracias, alcalde. Oye, pues el tema de la feria ya algunos ayuntamientos han hecho oficial el nombramiento de su representante. En el caso de Emiliano Zapata, ¿cómo va este tema? Pues la verdad que muy contento y orgulloso. Quiero que a través de tu programa dara a conocer el nombre de quien es mi propuesta en representar como embajadora al municipio de Emiliano Zapata en nuestra máxima fiesta, la fiesta de los tabasqueños en este año 2024. Su nombre es María Daniela Delgado Gutiérrez. Cuéntanos un poquito de ella, cuántos años tiene, qué estudia, para que la gente vaya conociéndola. Bueno, pues primero que nada, pues ella es una ingeniera agrónoma ya egresada del campus del TEC de Monterrey, tiene una edad de 24 años y pues es hija de los señores Daniel Delgado y Emma Concepción Gutiérrez, que ella, su madre fue embajadora en el año 1991 por Emiliano Zapata. Bien, aquí estamos viendo ya imágenes de María Daniela Delgado Gutiérrez, una chica muy guapa y es quien representará a Emiliano Zapata en la Feria Tabasco 2024. ¿Qué trae ya en mente el ayuntamiento en relación a esta feria? ¿Cuáles son sus expectativas más allá de buscar la flor Tabasco 2024? No, pues primero que nada, pues ella es una joven trabajadora, productiva, le gusta tocar el violín, jugar tenis y pues bueno, nuestras expectativas siempre han sido que ella lleve en alto al pueblo de Emiliano Zapata, a nuestras, a nuestros queridos pobladores y pues bueno, que ponga en alto todo lo que los zapatenses representamos en esta feria dos mil veinticuatro. Muy bien, pues ya listo Zapata, también, ¿cuándo será la presentación oficial? Esto es cuando acuden con los padres y ya de manera oficial, más allá de este anuncio, la invitan a ser la representante. Pues como ya sabes, en los próximos días, en el municipio de Emiliano Zapata, en el Salón de las Flores, una vez que tengamos el nombramiento oficial por parte de las autoridades correspondientes, pues daremos este evento a dar a conocer a nuestra flor, ya con todo lo que ella necesita para estar representándonos en esta feria Tabasco dos mil veinticuatro. Muy bien, alcalde, te agradezco mucho estos minutos, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel, muchas gracias y un saludo y un abrazo. Saludos, es el alcalde de Emiliano Zapata, José Bernat Rodríguez, que anuncia en telereportaje que su embajadora, su representante, es María Daniela Delgado Gutiérrez. Gracias, aquí la tenemos en pantalla, una chica, decía yo, muy guapa, la representante de Emiliano Zapata.